¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario de la noche se realizará la distancia de 6 rounds en el Rincón Azul, con un peso de 66,666, 600, récord oficial. 19 combates realizados, 13 triunfos, 6 derrotas, 3 ganadas antes del límite para el hombre que viene de la ciudad de Chacabuco, que viene de la ciudad de Chacabuco. En la provincia de Córdoba, Sergio, el cojudo, Tiendo. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66,666, 6,666, récord oficial. 8 combates realizados, 5 triunfos, 2 derrotas, un empate para el hombre que viene de Barrio Santa Rosa. Desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, el torero, Brian Brunner. Primer round. Muy bien. Veíamos a Carlos Gómez, el tercer hombre. En la esquina de Ronner está Riesco, un ex tercer hombre. Hoy ya es un segundo, hablamos de Cesario Morales. Lo hemos visto varias veces arbitrar, sobre todo en la zona costera. Les recomiendo las cabezas, los codos y los golpes bajos. No quiero golpes a la lucha. Cumple el reglamento, se saludan, suerte de esos rincones. Suerte, buen fin. Dale. Las últimas indicaciones ya de Gómez para esta pelea. Complementaria. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón blanco y dorado para Miendo. Un buen trono. Amarillo y negro para Ronner. Un choque de zurdos. Un buen boleado. Entre un buen boxeador estilista como Ronner. Y otro un tanto más agresivo, frontal como Miendo. Va con el jab. Rápidamente el cordobés. Ronner perdió dos de las últimas tres. La que ganó fue por descalificación a Elías Aedo. Muy bueno. Muy bueno. Y viendo le ganó a Marcelo Puebla durante este año. Pero recordemos que tiene seis derrotas y cinco antes del límite. Parejo. Es un boxeador paciente, Ronner. Para algunos ya parcimonioso. Parejo. Es un estilo de espera. Que apuesta allí a la técnica. Una buena mano. Suelto, suelto. Ya que suelto. Y le digo riesgo que en apenas ocho duelos ha enfrentado a apellidos interesantes a nivel nacional. Usted mencionó a Edo. Pero hay algún que otro también por allí complicado. De hecho ha rivalizado contra tres invictos en apenas ocho peleas. Un arranque nada cómodo. Pero ganó bastante. Tiene por ahí el recorrido del marplatense. Es bien positivo el récord a pesar de todo. Sí, los dos tienen récord positivo, ¿no? Liendo con trece victorias y la media docena de derrotas. Cinco, dos. Un empate para su rival. Que ahí intentaba, ¿no? Le dio un buen cara izquierda. Liendo. Y de algo se queja. Pero el cordobés llegó a cruzar firme. Va, siente el momento. Liendo. Suelto, suelto, suelto. ¿Estás bien? Excelente, Afer. Algo lo molesta a Ronner. Sí, no está cómodo en el combate. Ahí está. Vamos a ver que... Pládico, ven bien. Sí, sí. Gancho de derecha. Algo en la boca, ¿no? Un corte, quizás. ¿Vale? Ah, los dientes, güey. ¿Domina? Los dientes, dice Liendo. El mismo Liendo dice como que... Ah, sí, sí, sí. No, no puede seguir. No puede seguir. No, no, para nada. No puede seguir. Un impacto pleno y alguna definición que seguramente develaremos con la repetición. Pero lo cierto es que Sergio Manuel Liendo mete un knockout técnico 1 importante, interesante. Y otro buen apellido para seguir creciendo en esta temporada. Así es. Victoria número 14, entonces, como profesional. Ahora vamos a ver la reiteración, a ver qué le ocurrió cuando el combate se estaba armando, ¿no? Todavía no había pasado mucho. Técnico. Técnico. Ahí se cubre bien, Roner, ¿no? Pero bueno. Vino antes una izquierda. Insisto, la única mano plena para mí del combate. Terminó mal. Sí, porque duró muy poquito todo, ¿no? Pero se sentía lastimado, Roner. Y, bueno, hizo bien pedir el médico, ¿no? Tanto que el combate no siguió. Disculpá, me le dijo Liendo. Fíjese que Roner ya se va rápidamente porque la lesión fue fea. Sí, sí. La emoción en el rostro de Sergio Liendo, que hoy tiene una pelea dura. Brava en la previa. Ante un estilista como Roner. Después me dijo, no, la mandíbula. Que si, pues eso es la... Aquí nos aporta Sergio Charito, que el doctor dice que tiene la mandíbula fracturada, Roner. Veíamos algo así. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. A los dos minutos, diez segundos del primer round. Con el cordobés, el cojudo, Sergio Manuel Liendo. Y lo metió nomás Liendo. La mano, el triunfo rápido, knockout técnico uno. Buena victoria para volver a creer, para volver a ganar. 14-6 el récord. Y aquí la repetición, Germán. Sí, ese golpe es el único neto que se ve, ¿no? Ahí no se vio porque estaba justo tapado, pero... Esa, ahí está. La zurda plena a la mandíbula de Roner. Porque después hubo un par de clinches, algún golpe bloqueado y no mucho más. Y ahí ya está. Ya está quejándose y con la molestia. Así que fue, bueno, esa izquierda... Levemente cross, ¿no? Que... Que le generó semejante lesión a Roner. Esas lesiones que a veces, no siempre, pero a veces marcan un antes y un después en la carrera de los boxeadores. Esperemos que no sea el caso de Roner y que se recupere pronto. Lo sacaron rápido, el ring ni siquiera se quedó para el fallo.